No nos rendimos, avanzamos en este proyecto que planteamos desde la Mutual 12 de septiembre. Nosotros vemos que esto es totalmente viable, a pesar de todas las trabas y todas las puertas que nos cerraron en el camino. No nos rendimos, no bajamos los brazos, vamos a demostrar que es posible llevar a la mesa del trabajador y de la familia carne de muy buena calidad a un bajo precio. Este es el primer paso, el matadero acá en Caleta Olivia. Vamos a dar un ejemplo, ya que así lo requiere el Consejo Agrario Provincial en cuestiones de seguridad e higiene, pero vamos también a trabajar para poder concretar el objetivo. Seguramente no va a ser fácil, pero como decimos siempre, imposible, ¿no es? Así que estamos convencidísimos de que este proyecto va a salir adelante. Y bueno, ya estamos conformando nuestro equipo de trabajo también para este tema. Está llegando el primer camión con equipo de frío la próxima semana. Y bueno, desde la Mutual vamos a lograr un objetivo más a favor de la gente, de los trabajadores, de la familia, porque es un compromiso serio que hemos tomado hace algún tiempo. ¿Por qué crees que han surgido en este caso tantas trabas para poder avanzar en un proyecto que a fin de cuentas beneficia a toda la comunidad? Y cuando planteé el tema de la baja del precio de la carne, comprendimos por qué tanta resistencia, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que está manejado por un monopolio acá en la provincia, un monopolio que trabaja en la industria de la carne y que ha concentrado todo, ¿no? La verdad que demasiados amigos alrededor y bueno, en sí terminan perjudicando al mismo pueblo santacruceño. Así que nosotros desde este lugar y en otros lugares más que ya estamos hablando con otros dueños de mataderos, vamos a conformar un esquema de trabajo para distribuir carne en gran parte de la provincia y que le pueda llegar directamente al trabajador. O sea, decimos no a los monopolios, sí ayudar y colaborar con la gente llevando carne de buena calidad a un bajo precio, ¿no? Esto duele, molesta, seguramente tendremos alguna devolución, repercusiones, como suele pasar en cada proyecto que planteamos y que es a favor de la gente, ¿no? Pero bueno, estamos dispuestos a trabajar. Nosotros queremos trabajar y ayudar a la gente y demostrarles que lo que les dijimos ya hace algunos meses no era mentira, el precio de la carne puede bajar y nosotros vamos a dar el primer paso en eso, demostrando, ¿no? Con trabajo, con hechos.